aquí en su programa de profecía, la verdad profética, deleitándose siempre en compartir palabra de Dios. Aquellos que están con nosotros ya en la 990, gracias por acompañarnos, el calor está fuerte, pero el Señor es maravilloso con nosotros, Él nos bendice y nos regala el calor, nos regala la lluvia, nos regala momentos que permiten la modificación de nuestro carácter. Siempre es para crecimiento. Quisiera aprovechar y saludar a nuestros hermanos que se comunicaron ayer, gracias por llamarnos, sus comentarios, su apoyo, sus oraciones y claro que sí, aquí estamos para continuar sus llamadas, sus textos, sus mensajes, son un apoyo para nosotros, nos motivan, nos motivan a seguir adelante, nos motivan a cumplir nuestra misión. La verdad es que sin ustedes no hay mensaje, no hay radio, no hay televisión, no hay series, DVDs, no hay predicadores, no hay conferenciantes, aún la palabra de Dios, ¿para qué sería? Pero gracias a ustedes, a los seres humanos, al pueblo de Dios, la palabra de Dios es efectiva, la palabra de Dios tiene y cumple su misión. Así que, bienvenidos y qué gusto tenerlos con nosotros. Comienzo aquí con un pensamiento, el deseado de todas las gentes, página 261, dice así, Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio si quieren ser disciplinados y aprender de él. Noten, en realidad el Señor, ¿cómo nos encuentra? Cuando nos llama, no le importa tanto, él hace el llamado y nos da la oportunidad de mejorar, nos da la oportunidad de crecimiento, nos da la oportunidad de poder venir y aprender de él. Es claro, las escrituras dicen, venid a mí. ¿Cómo? Así como estamos. Pero una vez aceptemos el llamado, dice así, los prepara para su servicio si quieren ser, número uno, disciplinados. Número dos, y aprender de él. ¿Cuántos de los que hoy nos están escuchando de verdad desean ser disciplinados por el Señor, entrenados por el Señor, capacitados por el Señor y cumplir una misión en esta vida? Amén, hermano, amén, hermana. Que usted y yo podamos ser uno de esos, una de esas personas que el Señor ha llamado, está disciplinando y está capacitando, están aprendiendo de él. Noten lo que sigue diciendo, no son elegidos porque sean perfectos. Aquellos que el Señor ha llamado en el pasado, está llamando en el presente y llamará en el futuro, no son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones. Para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo, alabamos al Señor, puedan, puedan, puedan ser transformados a su imagen. Este es el objetivo final, hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo nos transforme y haga de nosotros hijos de Dios. parte de su familia, representantes, embajadores fieles, dignos de ser llamados por él. Con esto en mente, aquellos que puedan arrodillarse, por favor acompáñenos si está en casita, si ya estacionó el carro, si está en la oficina y le es posible, arrodillémonos. Pidamos al Señor que nos regale su bendición en esta tarde. Querido Dios, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por el llamado, por el evangelio, por la salvación, por tu palabra, por la oportunidad que nos das, a pesar de lo que somos, para ser disciplinados, para aprender y poder ser capacitados para tu honra y gloria. Pido Dios que derrames bendiciones sobre mis hermanos. Aquellos que están en casa, otros trabajando, otros en la oficina, otros todavía, Señor, manejando, tratando de llegar a casa. Yo imploro allí donde están, Señor, que les regales una bendición divina y reciban de ti tu dirección, tu espíritu, tu presencia y en esta hora una palabra de enseñanza, de crecimiento en la verdad. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que haces por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bien, damos inicio entonces a nuestro tema de hoy. Damos inicio a nuestro tema de hoy. Hoy tenemos un tema interesante, interesante. Muchos, muchos ayer nos llamaron, nos textearon, nos escribieron y nos hicieron saber lo agradecidos que están por los temas que hemos estado transmitiendo aquí de lunes a jueves en la nueve noventa y a través del internet mundialmente, este, estos temas, estos temas, nuestro programa de seis p.m. a siete p.m. lunes a jueves, hermanos. Gracias por hacérnoslo saber y bendecimos al Señor que nos da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Estaremos aquí mientras el Señor lo permita y el Señor nos nos tenga aquí. Así que oramos y les pedimos sus oraciones y apoyo para cumplir nuestra misión. En el libro de Mateo, el Señor Jesús enfrentó al enemigo, enfrentó las tentaciones y enfrentó su vida con el principio de escrito está. Mateo 4, versículo 4, dice, Masel respondiendo dijo, escrito está. No solo con pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante, queridos hermanos, que nosotros nos aseguremos de estar tomando palabra de Dios. Al final, lo que va a importar es, ¿es palabra de Dios o es palabra de un ser humano? Si es de Dios, vale la pena todos los sacrificios, la consagración, el precio a pagar para tenerla y practicarla, predicarla, compartirla. Vale la pena. Pero si es palabra de hombre, tarde que temprano fracasaremos, tropezaremos, tarde que temprano nos daremos que estamos, nos daremos cuenta que estamos metidos en un túnel que no tiene salida, no tiene futuro, no tiene destino. Así que mantengamos el principio escrito está. Hemos estado analizando a la bestia de dos cuernos allá en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13, específicamente estamos allá en los versículos 11 al 18. El tema de hoy se titula Estados Unidos y el falso profeta. Quiero compartir con ustedes algo interesante. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 y 12, leemos lo siguiente. Después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. eso dice la palabra de Dios. Versículo 12, versículo 12 nos añade y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hacia la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Aparentemente, en el versículo 12, solamente encontramos dos bestias. La bestia como leopardo, de Apocalipsis 13, del 1 al 10, y la bestia como cordero. La bestia con dos cuernos. Y dije, aparentemente, hermanos, porque aquí va la primera lección. En estos versículos hay alguien más. Sí, hay alguien más. Y antes de sacar ese punto, quisiera leerles porque a nosotros nos fascina, nos fascina aplicar la Biblia y el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía, hablando sobre estos temas importantes, dice lo siguiente en Testimonios para los Ministros. Dice así, página 114, Testimonios para los Ministros, Libro Rojo, Libro Antiguo. Tenemos los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Espero que usted esté entre los que dicen y creen que tenemos. Tenemos los mandamientos de Dios, o sea, la palabra del Señor, la Biblia y el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Muy bien, una vez lo tengamos, ¿qué ocurre? Gemas inapreciables han de hallarse en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la palabra de Dios? Gemas inapreciables. Y está hablando en el contexto de Apocalipsis. Los que investigan. Noten esa palabrita, los que investigan. Queridos hermanos, ustedes pueden escuchar este tema, pero si no van y no lo investigan, si ustedes escuchan un sermón, un tema, una presentación, de quien sea, hay que ir investigarlo. Hay que asegurarnos que está en la palabra de Dios. Los que investigan esa palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o beber. Es importante entonces que los que investigan esa palabra deben mantener su mente clara. No solamente necesitamos desarrollar el hábito de investigar, sino que también tenemos que asegurarnos de tener una mente clara. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Así que, basado en esta escritura inspirada, nosotros necesitamos comprender mejor el libro de Daniel y Apocalipsis. Cuando eso ocurra, su relación, su experiencia religiosa será de maravilla, será creciente, será abundante. Le pregunto, ¿es esa la experiencia que usted tiene? Y si no la tiene, ¿por qué no buscarla? Así que, con esto ya en mente, vamos entonces a ver algo bien interesante. Ya dije, el tema de hoy se titula Estados Unidos y el falso profeta. Apocalipsis 13, versículos 12, dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia. Ya dije que allí en el versículo pareciera ser, hermanos, todos los que están aquí conmigo, bienvenidos a aquellos que nos están acompañando, este, en esta radio, la 990, o en nuestra radio en línea, allá en laverdadprofetica.listentomyradio.com Allí puede hacerle clic y escucharnos en su móvil, en su tableta o su computador. Bienvenidos, bienvenidos. Apocalipsis 13, versículos 12, lea cuidadosamente, o lea desde el 11 al 18, y allí aparentemente solamente hay dos bestias. La bestia donde la cabeza fue herida y la bestia de dos cuernos. Lo leo otra vez para que usted capte el punto. Apocalipsis 13, versículo 12, y ejerce todo el poder de la primera bestia. Está hablando de Apocalipsis 13, versículo 12, en presencia de ella. Ella es la bestia. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Dice el libro de Apocalipsis. Voy a leer en la versión Kim James, en inglés. Si usted tiene una, por favor, agárrela, tómela, porque va a haber algo interesante aquí. En Apocalipsis 13, versículo 12, dice, en inglés dice, and he exercised all the power of the first beast before him. Noten, traduciéndolo, lea conmigo el versículo 12, en español dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia. Así que no solamente está la bestia de dos cuernos en el versículo 11, y vio otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, más se hablaba como un dragón, ya dijimos claramente que es Estados Unidos, en profecía, el actor principal en Apocalipsis 13, del 11 al 18. Pero ahora, aquí estamos viendo que, como son ciertos versículos medios confusos por algunos, aún los traductores le omitieron esa palabra porque para ellos no tenía sentido. y él, debe de tener, y él ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Ella, se lo dejo de tarea, ¿quién cree usted que es? ¿Es la bestia de dos cuernos o es la bestia que tenía la cabeza, que fue herida y sanó? No, se lo dejo de tarea. Pues, allí encontramos entonces, en la versión King James, que no solamente debe decir, y ejerce todo el poder, sino debe decir, y él ejerce todo el poder. Quiere decir, que con la bestia de dos cuernos, hay otra persona que tiene el adjetivo de él. Tiene este detallito, él, él, él. Pero no solamente aparece en el versículo 12, sino también en el versículo 13. El español dice, y hace grandes señales. ¿Qué señales? De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién? Leamos la versión King James en inglés. Y, por favor, que sea la versión King James antigua. Porque las modernas están igual que nuestras versiones en español y en muchos otros idiomas. Están mal traducidas o, con todo respeto les digo, mal, están infectadas con ideas de los traductores. Por eso es de que hoy día que está la Biblia de tal iglesia, la Biblia de tal movimiento, la Biblia de... Hermanos, esto es lamentable, pero esto es cierto. Así que, entre toda esta intención de pervertir la palabra de Dios desde las mismas escrituras, el Señor reprenda al enemigo, reprenda a los demonios, reprenda a esos malos traductores, y también reprenden ustedes el espíritu de araganería, de pereza espiritual, y se pongan a investigar estas cosas. Porque si están escritas, son importantes. Yo recuerdo el otro día, supe de la historia de una persona que tuvo que ir al juzgado, utilizar a un abogado, porque su nombre, equivocadamente, le añadieron en el acta de nacimiento una letra. Y una letra hacía la diferencia como ir hacia el norte a ir hacia el sur. Así de simple, una letra. Si una letra en un nombre, o en un apellido, o en un negocio, o en un contrato, cambia el sentido del mensaje, debe de ser importante corregirlo. Así que, ustedes, si leen hebreo y griego, vayan e investiguenlo. Yo utilizo la versión King James en inglés, ¿por qué? Porque fue la Biblia que se utilizó para el espíritu de profecía. Muchas de las versiones en las traducciones del espíritu de profecía utilizan versiones que el espíritu de profecía no utilizó. Por ejemplo, si usted en el espíritu de profecía encuentra los versículos y tiene dos letras que es la B y la M, que quiere decir versión moderna, mala versión. Y si usted tiene una Biblia que dice versión moderna del no sé qué, mala versión. Entre más antigua, mejor. Entre más vieja, mejor. Y en este caso, el espíritu de profecía utilizó la versión King James y dice la inspiración que Dios dio esa traducción. Así que yo hice mi trabajito. Ya le dije, ahí a usted. Por eso es que hay versiones que le hacen falta palabras como esta. Aquí en Apocalipsis 13, versos 12. Y él ejerce todo el poder de la primera bestia. Apocalipsis 13, versículo 13. Y él hace grandes señales. Interesante. Lea su Biblia y usted va a ver que en su Biblia eso no aparece. Ya usted, si corrige eso, o va a terminar en el sur cuando Dios quería que usted fuera hacia él. El norte y todo por no ser cuidadoso con lo que se lee. Muy bien. Entonces, aquí en la versión King James, capítulo 13, versículos 12 y 13, encontramos que hay alguien más en esta profecía. Y es interesante. Que el que ejerce poder también, el que hace grandes señales, no es la primera bestia, ni la bestia de la cabeza que había sido herida y sanó. No era esa cabeza. No era el cuerno pequeño. Claro, me estoy refiriendo aquí que no es el Papa. Todos los que conocemos profecías sabemos los simbolismos que se utilizan para representar al papado. Pero aquí está hablando de la bestia de los cuernos, versículo 11, y de alguien más que tiene el el. Esto muestra que es un hombre. No es una mujer. Ahora, ¿quién es? Porque tenemos que agarrarlo bien claro. ¿Quién es este? Él. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. Ahora, tengamos cuidado cuando leemos la palabra la bestia, porque si usted lo estudia con cuidado, para muchos, cualquier palabra la bestia, siempre piensa que está hablando del catolicismo o del papado. Lo digo con todo el respeto del alma. No todo lo que leemos en Apocalipsis tiene que ver con el papado. Apocalipsis 19, versículo 19, dice así. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Vamos a ver que esta bestia aquí representa a la bestia de dos cuernos. ¿Cómo lo sé? Verso 20. Y la bestia, la misma. Fue presa. Y con ella, ¿quién? El falso profeta. ¿Y quién era este? Y con ella, el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lado de fuego ardiendo en azul. Espero que a estas alturas no tenga dolor de cabeza, sino marcadores, su cuaderno de notas o alguna forma de poder grabar estas enseñanzas, estos puntos, para que usted pueda evaluarlo. Así que note, allá en Apocalipsis 19, 19 y 20, encontramos a la bestia y al falso profeta, o el falso profeta. ¿Y quién es el falso profeta allá? Dice, es aquel que hizo las señales y hizo descender fuego. ¿Y quién es ese? Vamos a Apocalipsis 13, versículo 11 al 12 y 13. Después vio otra bestia que subía de la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero más hablaba como un dragón. Esta es Estados Unidos. Verso 11. Y él, versión Kim James en inglés, y él ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Ahí va, les ayudo aquí. Ella es la bestia de dos cuernos, unido al falso profeta, quien hace y contribuye a que la tierra adoren a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Verso 13. Y él, el falso profeta, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Si usted ya sabía esto, pues bendito Dios, reafirmelo. Si usted no lo sabía, ¿a poco no es un punto súper importante? Así que, en el tiempo del fin, el actor principal, que es la bestia de dos cuernos, Estados Unidos, no va a realizar estas cosas sólo. No va a realizar este asunto solamente con las iglesias protestantes apóstatas. No, 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 no. Tenemos que ver a otro personaje, a otro actor. Señor, alguien, tiene que ser importante, más importante que las iglesias protestantes. ¿Por qué? Porque éste es el que dirige. Éste es el que tiene el poder. Noten, pero usted dirá, pero no es la bestia de dos cuernos la que tiene el poder. Sí, tiene, la bestia de dos cuernos tiene el poder civil, legal, de leyes. Pero el falso profeta, este líder religioso, tiene el poder religioso, entre comillas, entre paréntesis, tiene el poder de la religión, del cristianismo. Pero es un falso poder, que va a encautar, va a engañar, va a influenciar al mundo religioso, comenzando en este país. ¿Qué más hace? Versículo 12 ejerce poder. Versículo 13 hace grandes señales, hace descender fuego del cielo, aparentemente. Pero el verso 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra. Interesante, queridos hermanos. Muy interesante. Tome nota de esto. Vemos entonces de que Estados Unidos no va a revisar estas cosas solos. Y una vez más, queridos hermanos, aquí encontramos una profecía donde muestra, una vez más, que el actor principal no solo no es en Europa, no es en Asia, no es en otro continente que no sea el americano, no especialmente en Norteamérica, en Estados Unidos de Norteamérica, donde debemos de poner toda la atención. Porque aquí va hermanos, subrayen, tomen notas. En vez de estar viendo si viene o no viene el Papa, porque el Papa tiene siglos que existe. Y sabemos lo que ha hecho. Pero en las escenas finales no tiene el poder ni religioso ni civil para atraer estos eventos. Por eso es que Dios muestra que quienes van a ser la plataforma para estos eventos y van a ejercer tanto el poder civil como religioso son la bestia de dos cuernos, Estados Unidos, poder civil y el falso profeta, el líder máximo que van a tener los religiosos en este país, Estados Unidos. Y si esto no es así, cuando gusten hermanos, podemos estudiar, podemos analizarlo, vengamos a una mesa redonda, enseñemos y presentemos nuestras evidencias para demostrar que esto no es así. Y para empezar, usted ya tiene un problema grandísimo. Primero, tiene que explicar quién es ese él que omitieron los traductores en la mayoría de las traducciones en español. Pero vaya a ser el original y para no ir tan lejos, vaya a ser la versión Kim James en inglés, claramente vemos en Apocalipsis 13, versículos 11 al 18, o en los versículos 12, 13 y 14, que aparece otro personaje y no es la bestia con la cabeza herida y sanó. Noten que desde el 11 hasta el 18, esa cabeza herida y sanó, que sí representa el papado, aparece como referencia de lo que ya se había dicho, no como el actor principal de los eventos que van a ocurrir en este país. El falso profeta es a quien debemos de estar buscando, observando, porque está por manifestarse en este país, hermanos. En este país, será importante esto, será que hay más profecías sobre este falso profeta. Déjenme leerles otra profecía en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Voy a leer en el versículo 12 y 13, miren lo que dice la palabra de Dios. Y vi salir de la boca del dragón, perdón, versículos 12 y 13. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éfrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia... ¿Qué bestia es esta, hermanos? La bestia de dos cuernos. Y vi salir de la boca del dragón, y de la bestia, y de la boca del falso profeta. Así que una vez más, aquí encontramos al falso profeta, a la bestia de dos cuernos, y al dragón, a Satanás, bien activos en el tiempo del fin. Que es lo mismo que Apocalipsis 13, versículo 11, dice que la bestia de dos cuernos va a hablar como un dragón. Encontramos que alguien más que vendrá a contribuir y ayudar va a ser el falso profeta. Así lo vemos. Está en Apocalipsis 13, versículos 11 al 14. Apocalipsis 16, versículos 12 y 13. Y también está allí en Apocalipsis 19, versículos 19 y 20. Así que, no solamente Estados Unidos, sino también un falso profeta. Noten que si la Biblia le llama profeta y falso, este no va a ser cualquier personaje. Así como se diferencian entre un hombre normal o común a un profeta hombre, hay una gran diferencia. El profeta verdadero tiene una comunicación directa con Dios. El falso profeta tiene una, para empezar, es profeta de quién? Tiene que ser profeta de algo falso, y en este contexto es profeta del dragón, de Satanás. Tiene una comunicación directa, recibe sus mensajes directamente del diablo. ¿Y dónde va a estar este personaje? En este país, Estados Unidos. Hermanos, peores cosas nos esperan. ¿Nos estamos preparando para discernirlo? A ver, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó un tema de que había que prepararnos y estar observando lo que está haciendo este país? Muchos me dicen, no hermano, pero mire, es que el Papa va a venir, y el Papa ha venido, y el Papa va a hacer. Yo les digo, pero es que eso es cierto, eso no es nada nuevo. Es cierto, como cuerpo religioso tiene que cumplir un papel, pero en profecía los actores son las iglesias protestantes apóstatas a quien tenemos que estar observando qué están haciendo para llevar al cumplimiento estas profecías. En unión a quien? En unión a quien? Al papado. Pero no es que está haciendo el papado con las iglesias protestantes, sino al revés, que es lo que las iglesias protestantes están haciendo con el papado. No es que es lo que el papado está haciendo con Estados Unidos, sino al revés, que es lo que Estados Unidos está haciendo y realizando con el papado. No es que es lo que el papado va a hacer con este falso profeta, sino al revés, es que es lo que este falso profeta, un gran líder religioso, va a hacer con no solo el papado, las iglesias protestantes apóstatas, sino aún todas las falsas religiones del mundo. Interesante, interesante. Hermanos, si quisieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo, pueden llamarnos, pueden escribirnos al 214, 214-205-5904. 214-205-5904, una vez más, 214-205-5904. Pueden suscribirse para recibir mucho más material, ver nuestros videos, estudios, allá en nuestra página web, laverdadprofetica.com, laverdadprofetica.com, o mi nombre y apellido, miguelmartin.info, miguelmartin.info. Así que, vamos a estar muy contentos que ustedes se comuniquen y nos comenten cómo han visto estos estudios. Y créanme, soy una persona muy abierta y me gusta estudiar y escuchar. Así que, aquí estamos para servirles y seguir profundizando las escrituras. Entonces, encontramos a este individuo en alguna otra profecía. Porque este individuo es el que, junto a la bestia de dos cuernos, en el versículo 12, Apocalipsis 13, va a ejercer poder. Es este individuo, en el versículo 13, el falso profeta, que hará grandes señales, no señales, sino grandes señales, que de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra. ¿Se imaginan el poder que tiene? Miren lo que dice esta cita. Quiero leerles aquí, en el Espíritu de la profecía, una cita muy interesante, para que vean de que tiene mucho que ver para con nosotros. Estoy leyendo en el libro, Mensajes Selectos, tomo 3, página 448 y página 449. Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 448 y 449. Y comenta esto, el título es, Una confederación universal. Y dice, Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás. Noten que en el capítulo 13, versículo 2, Satanás le da autoridad a la bestia que tenía la cabeza herida y sanó. Pero a la bestia de dos cuernos, habla a través de ella. Y ya en Apocalipsis, 16, versículos 13, cuando salen esos tres espíritus de ranas, noten que el que está al frente ahora, dirigiendo tanto a la bestia de dos cuernos, como al falso profeta, es el mismo Satanás, el mismo dragón. Por eso dice aquí, Estos tienen un propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás. Y entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¿Qué quiere decir esto? Así se manifiesta el mismo poder opresivo. Noten, ya existió, se va a volver a manifestar. Se manifestará el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa. Contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia. ¿Cómo lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas? Noten, el papado aquí es mencionado como una fuente, como un dato histórico. Lo que hizo en el pasado lo repetirá esta confederación satánica. Sigue diciendo, ¿Quién lo va a hacer? Ojo y oído. En la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos, todos, todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. Miren hermanos, esto nos debe hacer brincar y temblar. Esta tarde alguien me mandó una información, solamente como un dato. Muchos de nosotros sabemos que nosotros sabemos que el domingo no es el día bíblico y sin embargo es lo que la mayoría de cristianos hace. Y nosotros los adventistas enseñamos el verdadero día de descanso que es el sábado. Dice que esta va a ser la nota detonante, el conflicto del bien y el mal. Porque el sábado identifica al verdadero Dios, a la verdadera adoración, la verdad, verdadera. Perdonen la redundancia, pero es que es la verdad. Pero la información que hoy me compartieron me da mucha tristeza porque me mandaron allí la información donde algunas de nuestras iglesias adventistas empiezan a promover servicios de adoración en el domingo. O sea, que así como adoran al Señor en el sábado, ahora también están abriendo las puertas para empezar el servicio, hacer culto de adoración en el domingo. Ahora, eso se llama apostasía de la más alta categoría. Y sin embargo está ocurriendo enfrente de nosotros. Poquito falta para que se promueva. Y se empieza a promover. Es que de esta manera vamos a alcanzar a más personas. Es que este es un medio para que otros empiecen a conocer la verdad del sábado. ¡Eso es jugar con fuego! Bueno, el tiempo, el tiempo se me ha ido aquí, hombre. Dice aquí dos detallitos más. En Apocalipsis, sigue diciendo, En el Apocalipsis leemos con respecto a Satanás. Noten. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y así a todos pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, del 13 al 17. También vi, dice, salir de la boca del dragón y la boca de la bestia y la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Yo pensé que solamente había profecía de que el Papa iba a influenciar, como hemos oído tantas veces, la Babilonia controlando aquí, influenciando allá. Noten que en profecía también directamente Satanás el dragón, directamente la bestia de dos cuernos y directamente el falso profeta van a ser, por decirlo así, ungidos por Satanás mismo y se manifestarán al mundo como ranas, inmundos, espíritus de demonios, haciendo las peores señales, engañando no solo al mundo, sino a sus líderes, para reunirlos en batalla en aquel gran día del Dios Todopoderoso. El tiempo, el tiempo se me ha terminado, hermanos, en conclusión, en conclusión. Hemos aprendido, esto lo leí en Mensajes Selectos, tomo 3, página 448-449. En esta cita claramente dice que son profecías que se aplican en los últimos días y en estos versículos que leímos, allí está representada y predicada, profetizada la guerra que se peleará en los últimos días. Los actores principales aquí, el dragón, la destia de dos cuernos y el falso profeta. Dios nos ayude a seguir a los fieles profetas, a los verdaderos profetas del Altísimo, porque de otra manera, hay una gran posibilidad del 99.9% que muchos de nosotros los adventistas del séptimo día, que hemos levantado la antorcha por siglos, también, como muchos en el mundo, terminaremos siendo engañados. Ojo y oído, que el Señor me los bendiga. Será hasta mañana, nos despedimos con una pequeña oración. Querido Dios, gracias Señor por este tiempo y esta oportunidad. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón y danos un espíritu de lo verdadero, de tu santidad, de tu palabra, y libéranos para salvación y para entender los eventos y pasos del dragón, de la bestia de dos cuernos y la del falso profeta, para no ser engañados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias.